Michael Derringer Powery Wood de 40 años y la misma quedó establecida para el viernes 27 de enero del año 2023. Esta persona fue capturada el 7 de agosto del año 2022 en el departamento insular de Isla de la Bahía, específicamente la isla de Guanaja. Una vez detenido fue trasladado a Tegucigalpa y puesto a la orden del juez natural que conoció su causa. El 14 de septiembre el juez natural que conoce su causa concede la extradición del ciudadano Michael Powery Wood que se convierte en el ciudadano número 36 que va a ser entregado a las autoridades norteamericanas. Es importante también manifestar que el 5 de diciembre del año 2022, mediante certificación escrita al secretario de Seguridad, mi general Ramón Antonio Savillón Pineda, se le ordena que se hagan las coordinaciones pertinentes con el personal designado por la Embajada Americana para proceder a su entrega y es así que ya una vez agotada esta reunión, hemos establecido que la misma quedará para el viernes 27 de enero de este año 2023. Él se encuentra privado en estos momentos en el primer batallón de infantería, donde esa misma fecha saldremos a las 6 de la mañana con rumbo a las instalaciones de la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde se hará la entrega y la firma de las actas correspondientes y su salida está programada para las 8 de la mañana de ese mismo día. Este ciudadano está cumpliendo este día 163 días de estar privado de libertad.